Nuestro objetivo es cumplir los objetivos del déficit. También es cierto que coinciden con los objetivos del futuro presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, que ha dicho que él quiere cumplir los objetivos del déficit. Es fundamental que los mercados confíen en el Reino de España, que los inversores, porque en definitiva los mercados son inversores en busca de seguridad y de rentabilidad. Pero van a hablar de eso y, lógicamente, también se va a hablar de ajustes y de austeridad. Pero de ajustes sin tocar lo esencial. La postura del presidente Herrera la conocen. Ajustes, sí, pero sin tocar lo esencial, los servicios esenciales. Me estoy refiriendo a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales. Porque hay que recordar que el Gobierno en funciones sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Y seguimos teniendo cero información sobre las previsiones de crecimiento económico para el 2012. Porque la ministra en funciones del Gobierno socialista ha dicho que no va a modificar esas previsiones de junio. Y resulta que las últimas previsiones que hemos conocido, según la OCDE, hablan de un crecimiento para la economía española en 2012 del 0,3. Y el Gobierno socialista en funciones de España mantiene el 2,3. Con eso es imposible hacer una previsión de ingreso seria. A esa incertidumbre me refiero. Y eso es responsabilidad del Gobierno en funciones. Mire, es difícil en la historia de la democracia, no española, la de la historia de la democracia, encontrar un Gobierno saliendo tan irresponsable.